Ok, bienvenidos a otro nuevo video Hoy no subí video Me dormí otra vez Me dormí otra vez Me perdonan Me volví a dormir, así que bueno, vamos a jugar Iba a jugar video, bueno Iba a subir un video de Battlecats Pero no lo haré, voy a aprovechar Y voy a farmear, vamos a jugar el evento que hay ahorita Les digo Iba a jugar de Battlecats, pero no lo voy a hacer Voy a esperar a farmear Porque obviamente si me dormí no puedo farmear Y así les traigo el video Ya cuando esté farmeado todo Entonces vamos poniendo esto Ok, creo que es bastante rápido A ver, también les voy a enseñar ahorita Que quiero que me digan una cosa Y también andaba pensando Si estar haciendo, o sea Es buena idea Estar jugando Planta vs Zombies Tan rápido, o sea, creo que sí Creo que lo mejor es avanzar bastante rápido Aquí en Planta vs Zombies Creo, porque en realidad No estoy tan seguro, a ver, son bastante Molestas estas cosas No te mames, papa Te mamaste esa Piscina Flor Se mamó la Piscina Flor esa, eh Se mamó Se pasó de lanza ese güey No tuve que haber hecho eso Y le tuve que haber puesto la habilidad A la Piscina Flor Pero es que no me da tiempo A ponerle la habilidad O sea, si la tiro directamente No me da tiempo Entonces Prefiero tirársela así Vamos tirando esto Creo que se va a ir para atrás, ¿verdad? Ah, no, no se va para atrás A ver, la Piscina Flor es bien rara Con su coso, eh Con su rango es bastante rarilla Pero bueno Vamos a ponerle otra papa aquí Que es una pinche papa El que diga que es una nuez Está pendejo O sea, ni los propios desarrolladores Saben que es Pero es una nuez Seguro, seguro 100% Vamos a ponerle la habilidad La Piscina Flor Que creo que es mucho mejor Y muchísimo más rentable O sea A ver, bueno Le iba a poner otra Pero bueno Ok, vamos a poner esto aquí Y aquí vamos a poner este A ver, lo voy a poner ahí Más que nada porque sí Más que nada porque sí Ok, ahí va a saltar Va a matar a dos de un solo A ver, la Piscina Flor Está bastante rota, eh Yo no sé por qué Por qué nadie quería Que me la compra Y me compra el carto Entonces le he dirigido La verdad no lo entiendo Pinche gente, güey Está mejor la Piscina Flor Está bien rota la huevona Sigue como en Planta vs Zombies 1, eh Por cierto Hablando de Planta vs Zombies 1 No tiene nada que ver Pero igualmente Les iba a preguntar ¿Quieren que suba videos De De otros juegos? O sea Si se dan cuenta Intenté Probar hacer eso De otros juegos Pero en realidad No me fijé mucho Y dejé de subirlos Porque No sé Porque no sé La verdad No me fijé para nada En si les iba bien o no A ver, esa Piscina Flor Fue muy mala A ver, una Piscina Flor Voy a hacer otra habilidad aquí Y porque yo creo Que es necesario Voy a poner A hacer una habilidad Acá de estas Y vamos a hacer Otra habilidad aquí De la Piscina Flor Está demasiado rota La Piscina Flor Oye, en serio Quiero subirla de nivel Quiero que me diga O sea, si no me equivoco La Piscina Flor También puede A más nivel En teoría Debería poder Pegar dos veces O tres veces Más A un zombie Si no me equivoco Pero No sé a qué nivel O sea, me gustaría Que me dijeran A qué nivel Puedo hacer eso O sea, a qué nivel Tiene que estar La Piscina Flor Para que golpee Más de una vez O sea Lo que he visto en videos Que pega a la Piscina Flor Salta Mata a un zombie O los zombies Que estén ahí Los mata Y no desaparece Sino que regresa A donde estaba Quiero saber A qué nivel Necesito la Piscina Flor Para hacer eso Porque la verdad Si me interesa No sé si va a salir Un anuncio No sé si va a salir Un anuncio Así que yo voy a poner Pausa por cualquier cosa Pero primero Abremos la piñata Que es una basura Esto de 4 mil monedas La piñata O sea, estar jugando Toda la semana Para que te dé 4 mil de oro Es muy malo Eh, por cierto Si he ganado Si he ganado Pero solo he perdido Una vez Pero pues a más nivel O sea, entre más cosas Haga Pues más difícil será Entonces No quiero jugar Tanto esto Y quiero ahorrarme Los guanteletes Para cuando haya un nivel Bueno, una arena Donde yo si pueda jugar Y farmear bastante Quiero que me digan Cuando termine esto De los 5 días Ah no A la madre Ahora son 2 días Bueno, cuando termine Esto de los 2 días Todas estas recompensas Se van a reiniciar Si es así Creo que me digan Porque necesito jugar Para conseguir la piñata Esa de 20 Que esa madre Esa piñata Me da un chingo De semillas Y un chingo de cosas Entonces Porque la primera Como pueden ver ahí La primera que está ahí Ya la conseguí Y me dio un chingo de cosas La verdad A mí me sorprendió bastante Que me diera tanto Yo estaba como Alucinando Que me dieran tantas cosas Literalmente estaba diciendo Se huyó esta madre Voy a saber Pero no Al parecer si te da 20 Entonces yo quiero que me digan Si esto se va a reiniciar Si no Si se va a reiniciar Voy a meterle prisa Voy a jugar hoy Y si no se va a reiniciar Pues no hace falta Que ande Con la prisa de jugar Algo bueno salió Dentro de todo esto Vamos a jugar una partida de arena Algo bueno salió Dentro de todo esto Y es que estos 2 días Que no subí videos Creo que son 2 días ya Me ha ido la falta de la voz Literal He sentido como que Mi voz se iba Como que me iba a enfermar O como que mi voz Andaba bien rara Y al no subir videos Casi no estuve hablando Todo el día obviamente Porque literal Estaba muy mal de la voz Como el no subir videos Pues al final Si me sirvió Bastante no subirlos La verdad Ah mira Bueno Me gustaría tener algo de veneno Sería genial Me sirvió bastante Porque así puede descansar la voz Y afortunadamente Por descansar la voz No Ya se me quitó Pero Por lo menos sirvió O sea Después de todo esto De lo que pasó De no estar subiendo videos Por huevón Y porque me andaba durmiendo Si sirvió para algo Al final Sabiense Entonces Está bastante bien Que por lo menos Haya servido para algo No haber subido videos Aquí no sé Que ponerme Me gustaría tener algo De veneno Pero bueno No tengo nada de veneno Solo tengo a la rosa Que ya me la puse Me gustaría tener algo De veneno Pero no sé No sé dónde Podría conseguir algo De veneno Me imagino que más adelante Pero no sé Me puse Voy a poner el virasol Ahí Y yo creo que me voy a poner este Porque la repetidora Siempre me la pongo Se llama repetidora A ver Ya le voy diciendo yo Que este nivel No se me da nada bien Las cosas están muy rotas O es que yo simplemente Necesito más cosas O sea Más Más nivel O más plantas O más nivel Pero cualquiera de las dos Entonces Aquí voy siempre muy mal O sea Literal voy muy mal Siempre No puedo Bueno Si gano Pero la otra vez perdí Porque ya yo Ya veo una racha Bastante avanzada Entonces Estos niveles Si me cuestan un poco Pero bueno Voy a hacer habilidad aquí A ver si puedo No me dejó ponerle la habilidad No me dejó ponerle la habilidad Ni modo Ok Vamos a ponerla Esta aquí A ver si le puedo Ven que no me deja ponerla El nutriente A esa piscina flor Cuando ya está por pegar Eso es lo que no me gusta mucho A ver Vamos a poner esto acá Ay wey Ese wey Ese wey va bien rápido Que pido Ok voy a poner esto aquí Vamos a poner otra De estas venenos Me gustaría tener más plantas Con veneno Y si tuviera más plantas Con veneno Probablemente podría hacerlo mejor Pero bueno Quien sabe Aunque también Los zombies que aparecen aquí Están bien rotos Están demasiado rotos Por ejemplo El periódico Ese wey Ese wey está demasiado roto Literal O sea Está demasiado roto Ese wey Por cierto Ya sé que yo tengo La cebolla Para Inutilizar O bueno Para que no sirvan Las máquinas Lo sé Pero esa cosa No me sirve mucho Que digamos No me sirve mucho Que digamos Me sirve lo suyo Obviamente Pero tampoco tanto Como creí que me iba a servir Ok Voy a hacer una habilidad aquí Voy a hacer otra habilidad aquí Bueno Otra cosa aquí Voy a poner una aquí Vamos a poner esto acá Esto aquí A la madre A la madre Ok Ok Vamos a hacer solo habilidades Solo habilidades vamos a hacer Porque sirve bastante Lo de las habilidades Sirve demasiado Lo de las habilidades Entonces solo vamos a hacer eso Ok A ver Necesito poner más cosas Estar haciendo habilidades Constantemente Eso es lo que he estado notando Bastante aquí En este modo de juego Que aquí Se necesita estar haciendo habilidades Constantemente El problema es que claro Después me quedo sin Sin poder hacer las habilidades Porque justo Me quedo sin nutrientes Y ahí es cuando me joden Pero Si me he dado cuenta Que la clave de esta cosa Es la habilidad Creo yo O bueno Eso creo Pero no estoy tan seguro Tampoco Aunque bueno Por cierto En el futuro Ya casi voy a terminar Me faltan pocos niveles Pero No quiero avanzar tan rápido No quiero avanzar tan rápido Voy a poner otra planta ahí A ver si le da nutrientes No le dio nutrientes Lástima Ah Lástima No le dio nutrientes Quería que le diera nutrientes A ver Creo que voy a perder No voy a ganar De hecho Voy a ganar Pero Literalmente Estas cosas las gano Nomás porque estoy En un coso bajo Si estuviera más alto Probablemente ni siquiera Podría ganar Bueno Probablemente ni siquiera Podría llegar al coso más alto En realidad No sé por qué digo eso Si ni siquiera llegaría Probablemente Pero Esta cosa Este evento Está demasiado roto Para mí O sea Tengo que avanzar Bastante en leyenda Para poder jugar este modo Y Tengo que hacerlo Lo más rápido posible Por eso estaba pensando Si valía la pena Estar Tanto tiempo Quieto en una arena Creo que lo mejor Simplemente sería Ir avanzando en modo de historia Que es lo que ustedes me dijeron Que avanzar en modo de historia Pero Me imagino que era para conseguir plantas Pero no sé Qué tantas plantas Podría llegar a conseguir Tan buenas Que me sirvieran tanto Como para poder Pasarme estas cosas Yo creo que para pasarme Estas cosas Tarenda Creo que necesitaría Un muy pero muy buen equipo Y un muy buen nivel de plantas Voy a poner pausa Por si sea el anuncio Ok Entonces Ese fue leyendas Como pueden ver Tengo 21 de puntos Pero tampoco tengo tantos En realidad Entonces Vamos a jugar un nivel De Historia O modo aventura Yo le voy a decir historia Yo le voy a decir historia En modo aventura Porque yo estoy acostumbrado A decirlo así Al modo historia Literal Y este es el modo aventura Pero le voy a decir historia Para que me vayan entendiendo Si Ya me faltan muy pocos niveles En el próximo En el próximo video Que va a ser ahorita Voy a grabar como unos Cuatro videos ahorita Para subirlos mañana Porque mañana probablemente No esté mi casa Y probablemente cuando regrese Esté cansado Así que Para que no tengan los Tres días sin videos Pues voy a hacer eso Que a mantener Pulsada una cotadora Por cierto Como estoy jugando El futuro Si se dan cuenta Hay varias cosas ahí Cosas Cuadrados rojos Triángulos Y el más Del signo más La verdad No tengo la menor idea De por qué cambian los signos No sé por qué Es un cuadrado Un triángulo La verdad Para mí Todo se me hace igual Porque siempre que le doy Un utente Por ejemplo En el cuadrado Pongo tres cosas No sé El virasol Y las tres cosas Hacen la habilidad Así como siempre Así como me dijeron ustedes Y la verdad No entiendo por qué cambia eso La verdad no sé No sé Pero bueno El caso es que Produce al menos 15.000 Solo nunca tenga más de 16 plantas A la vez Pero lo más La verdad No entiendo muy bien eso Pero bueno Ya me tengo Bastantes cosas Por cierto Voy a poner esta Porque ya que tengo habilidad Voy a poner el virasol Que le he estado haciendo caso Con el virasol Voy a poner plantas Que se esfumen De un solo También tengo este Trebolador Creo que así Se llama trebolador Y A ver Yo creo que con eso Voy más que bien En realidad Me pondría chile fantasma Pero no lo voy a hacer Me podría poner este El pomelo Pero lo tengo muy bajo Y tampoco sirve tanto Además de que es muy caro Vamos a ponernos esto Vamos a quitarnos esto Y para el principio Necesitaría algo Para matarlos Creo que me quité algo Pero no sé que es No me fijé Que es lo que me había quitado Me quité algo Estoy seguro Ah ya tengo una papa esta Por cierto La no es infinita Y es bastante buena Pero tampoco tan exagerada La verdad Creí que iba a ser mejor A ver No sé que me quité Pero estoy seguro Que me quité algo Entonces Tengo que producir 1500 soles Así que eso va a ser complicado Pero bueno Les voy a enseñar Esto de los virasoles Que les digo yo Que no noto la diferencia La verdad No noto la diferencia No noto la diferencia En los cuadrados No sé por qué Algunos cuadrados Son diferentes a otros O sea No sé por qué Tienen diferentes signos La verdad No sé si es que Uno es más fuerte que otro Lo potencia más O dura más el efecto De nutrientes No sé la verdad Pero bueno Tampoco es que me haya fijado Mucho en esas cosas Eso sí Pero la verdad No tengo la menor idea Voy a poner otro de estas acá A ver Tengo que gastarme Las cosas que tengo En el jardín Por cierto Para ir poniendo Nuevas plantas Porque es necesario Voy a quitar el speed Creo yo No Si vamos a activarla Todavía Es que no No la quiero activar Más que nada Por miedo Más que nada Por miedo No la quiero activar Vamos a continuar Uno de estos Ay es verdad No puedo tener Vale 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 A ver a ver A ver Es verdad que no puedo Tener más de una planta En el campo Se me olvidó Creo que ya entendí Por qué era Ok Voy a poner eso ahí Me faltan Varias plantas Para terminar Entonces voy a poner Una de estas acá Y ahorita que me den Eh Dinero Los girasoles Voy a poner Una acá Que creo que Con tres plantas Más o menos Que tenga espacio Creo que es suficiente Y otra aquí Pondría uno en rojo Creo que lo voy a hacer Creo que voy a poner Uno en rojo Para hacer habilidad O sea Es que la verdad No miro mucho No tengo No tiene mucho sentido Que ponga Que ponga Ah el trebolador Fue lo que me quité Me acabo de acordar No tiene mucho sentido Que pongan Esos cuadros Con diferentes signos O sea Si todos hacen lo mismo Para qué lo ponen No lo entiendo La verdad No sé por qué Le cambian los signos Pero bueno A ver Me da miedo El que está allá abajo Porque no se quiere morir Ok Vamos a hacer habilidad Vamos a hacer habilidad Y vamos a hacer habilidad Vale Creo que así voy bien Vale Un montón de soles Perfecto Vamos a poner Una de estas cosas aquí Y ya no No Todavía falta Ok A ver Voy Necesito que Iba a tirar la cebolla Pero necesito que Esa cosa ahí ¿Cómo se llama esta cosa? Por cierto No sé cómo se llama Pero el que se planta ahí No sé Tengo que apretarme el nombre Necesito que se muera Entonces voy a dejar Que vaya Que se acerque Y que explote Esa cosa Vamos a tirar Una piscina Fortu Mientras Y vale A ver Este es un chingo De nutrientes Vamos a congelar todo La habilidad de esa cosa Está bastante rota Lástima que no vale Mucho la pena Cuando tiene nutriente O bueno Tal vez si vale la pena Cuando viene mucha oleada Pero creo que no vale Tanto Tanto la pena Pero bueno Quién sabe Ok A ver Vamos bien Ya quité uno Ya quité las dos máquinas Estoy baboso Porque no Ah cabrón Si le di A ver Voy a tirar una peta cereza Ahí para matarlos O sea me sirve bastante A hacer esto Lo de la peta cereza Necesito que explote Vale Va a explotar Explota huevón A ver Creo que me faltan Muy pocas plantas Me faltan Tengo cuatro plantas Todavía No voy a hacer eso No voy a hacer la habilidad No voy a hacer Bueno no De hecho si vamos a hacer la habilidad Porque ya terminé Ah no había terminado Todavía está mal No había terminado Ah no si terminé Ah no 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 terminé Entonces Vamos a poner esto Voy a congelar Porque esa máquina Ahí me va a molestar Voy a poner Una peta cereza Aquí en medito Para matarlos a todos Tengo cuatro patas restantes Ah ya lo pasé Facilito pa No El produce Bata madre El produce 500 soles Con cuánto me habré quedado No me fijé huevo Lo voy a volver a intentar Pero no lo van a ver ustedes Vale pues Prácticamente ya terminé O sea ya No quiero perder ya Y vamos a agarrar Soles Y ya solo me faltan 100 soles más Por cualquier cosa Pues Voy a tener más cuidado Y yo creo que voy a hacer Voy a hacer El nutriente igualmente Yo creo que voy a poner Otro girasol Para que me dé el dinero Y si se dan cuenta Todavía me falta A ver No quiero usar Lo que tengo que usar Que no me da miedo Vale ya hice la misión Por lo menos Así que ahorita Prácticamente ya solo sería Hacer Daño Eso sería lo único Que tengo que hacer Así que vamos a hacerlo A ver Necesito Bueno no sé en realidad Por qué hago tanta cosa En realidad Ok vamos a hacer esto Y ya Simplemente necesitaría Que me den nutrientes Y eso es todo lo que necesitaría Y aunque me llegan a comer Pues está un poco igual En realidad Porque pues ya lo pasé Aunque allá abajo No No eh No comí Ok vuelven a salir Eso si es un problema La verdad Si va a ser un problema Que vuelven a salir Pero bueno voy a Usar una peta cereza Y voy a matar la máquina Porque Si no van a seguir saliendo Necesito que me den la peta cereza Y si no pues pongo uno de estos Si también me sirve en teoría Aunque no me está dando nada Voy a hacer una peta cereza Chinga su madre Y creo que es la cosa Que sigue viva Vale sigue viva Vamos a tener una piscina flor Entonces si sigue viva Y muerto Ok vuelven a salir Estos huevones Muéranse huevones Creo que se murió la máquina Si no me equivoco O eso espero Vamos No sigue viva Que concho de su madre Que pedo con esa máquina Voy a poner uno de estos Para que se congela Y chinga su madre Ay me asusté Creí que había perdido la misión Me asusté Oye creí que había perdido la misión Pero nada La pasé por lo menos 17 Vamos a recoger esto Vamos a poner pausa Porque no quiero que me salga un anuncio Ok Voy a dejar el video aquí Espero de estar en el video Dejen su like please Y nada Bye Voy a estar ya No dormirme ya Así que nada Bye Bye ¡Suscríbete al canal!